El 24 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas, aunque ha sido este viernes cuando se ha producido el acto central y la lectura del manifiesto programado por la Asociación de Personas Sordas de Melilla. En la Plaza Menéndez Pelayo se ha instalado un espacio expositor donde cualquiera que quisiese podría obtener información del colectivo, la asociación, cursos de lenguaje de signos o incluso algunas publicaciones que tratan el tema. Para que se vean las capacidades que tiene una persona sorda, la formación que pueden tener, que cualquiera puede ser una persona sorda, puede ser como cualquiera, hay muchos tipos de sordos, pueden estar en todo el ámbito, de trabajo, de educación, lo que sea, para que vean, que conozcan un poco de sensibilización, que conozcan a las personas sordas. A mediodía se ha hecho la lectura de un manifiesto en el que se ha reivindicado la igualdad de las personas sordas, cuya sordera no es una limitación, sino que enriquece la diversidad de la sociedad. Somos personas sordas y no nos asusta, ni nos avergüenza, ni nos incapacita. No nos exime de nuestros deberes ni resta valor a nuestros derechos. Personas sordas, capaces de ser lo que queramos ser. Nosotros decidimos, con audífonos, con implantes cocleares o sin ellos. Personas sordas que utilizamos la lengua de signos o no. Y no, no nos escondemos. Y sí, lo queremos todo, sin barreras de ningún tipo. Somos personas sordas. Conócenos, escúchanos. Con estas iniciativas han querido combatir la incomprensión y sensibilizar a la sociedad melillense tras ocho décadas de exclusión.